Avanzamos, existe temor por deslizamientos en Cochabamba. ¿En qué zona específicamente, Martín, con el que adelante? Hola Héctor, estamos en Alto, Cochabamba, y después de que el fin de semana se han registrado lluvias justamente en la ciudad, lo que queremos remarcar, lo que queremos remarcar, lo que queremos remarcar es lo que pasa en estas viviendas. Porque hay miedo, evidentemente, no solamente de quienes viven en estas viviendas, sino que los vecinos de al lado, que ven la posibilidad de que su casa pueda caer también. Que te muestro, estas viviendas ya han sido abandonadas, porque su riesgo es altísimo, han sido apuntaladas solamente por un tema de seguridad, pero las viviendas están abandonadas, la gente ha salido de este lugar. Pero como ha llovido, las casas que están al lado, pues corren otro riesgo y también es alto. Se están haciendo trabajos, eso sí, hay que señalar aquello. En las calles se está tratando de canalizar mejor el alcantarillado y los elementos que puedan generar un factor de riesgo y que puedan promover que el agua se deslice. Pero aparentemente no van a ser suficientes para la época de lluvias que llega y cuya alerta se ha dado ya este fin de semana. Lo que más nos llama la atención es que esta vía que tú estás viendo, de altísimo riesgo, sigue siendo utilizada por el transporte. Incluso hay una línea de vehículos que pasa por este lugar y evidentemente es otro elemento más para el riesgo que se genera aquí en Alto Cochabamba ante la alerta de los vecinos que también nos han hecho conocer eso durante el fin de semana. Sí, definitivamente es una preocupación. Gracias por la información, Martín. Buenos días.